A través de las cámaras de RB Music, Guadalajara, Jalisco, puro primer nivel ¡Bailamos! A través de las cámaras de RB Music, Guadalajara, Jalisco, puro primer nivel Hasta me estoy muriendo ¿A quién te doy mentir yo? Totalmente soñé que un día te cansas De que te hiciera daño y de lastimar Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz vuelvas a escuchar Y mandes tus recuerdos a perdonar Y regreses a mí Consentimiento Puro primer nivel Y aquí no me lo que es Y seguimos ascendiendo No sé cuánto rencor aventuar Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonas y te engañas Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Totalmente soñé que un día te cansas De que te hiciera daño y de lastimar Y solo viste el fin Y solo viste el fin Si pudieras oír hoy Y donde esté mi voz Y donde esté mi voz vuelvas a escuchar Y mandes tus recuerdos a perdonar Y regreses a mí No sé cuánto rencor en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonas y te engañas Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios ven a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios ven a mí Que me muero Por Dios ven a mí